¿Qué es la línea de piscicultura? ¿Qué es la línea de piscicultura? También ha sido muy interesante para ellos por el tema del impacto medioambiental, el uso o la inclusión de este producto por la reducción de agentes nitrogenados en agua que les permite a ellos extender el uso del producto en las fuentes de agua públicas como son las represas, como son las lagunas, en donde hay restricción para la crianza y producción de este tipo de pescados. Entonces eso ha permitido que el producto tenga mucho interés y acogida dentro de la industria y estamos en el proceso de su introducción y desarrollo del mercado para Colombia.